hola escorpio soy maya luna y esta es tu lectura del 7 al 13 de junio vamos a ver escorpio que tienen que decir estas cartas para ti y como siempre vamos a comenzar con una lectura general para luego pasar a temas más específicos como el dinero el trabajo y por supuesto asuntos del corazón tanto para aquellos que están solteros como para quienes tienen pareja vamos a ver escorpio cuál va a ser la energía que con mayor fuerza se va a estar manifestando en tu vida durante estos próximos días ok así estoy lista ok escorpio veo que vienen días en los que vas a estar como un poco sensible susceptible y puede que las cosas en la parte emocional sientes que no están marchando como tú quieres o te estás tomando a lo mejor las cosas muy personalmente estás como muy sensible y tengo que decírtelo porque hay algunos cambios algunos gestos palabras o actos o puede ser hasta inacción algo que alguien no está haciendo y tú quieres que haga y esto puede hacer que te generen como ciertas lágrimas cierta sensación de tristeza pero déjame decirte que mucho de esto se trata mira yo no sé si se tratará de algún tránsito un tema hormonal pero veo que gracias a dios aquí muchas de las cosas que te están preocupando en la parte emocional se van a solventar y si esto no tiene que ver a lo mejor con la parte emocional lo que te está generando tristeza ese desánimo esas lágrimas veo que precisamente el amor va a ser como ese pilar fundamental como tu apoyo va a ser un aporte importante en tu vida en estos próximos días esa persona que tanto te interesa puede estar dándote alegrías en medio de tanto desánimo y confusión y sobre todo para quienes tienen pareja veo que por un lado para algunos se trata de problemas que se solucionan en la parte de la relación en cuanto a la pareja y por otro lado o para algunas otras personas esto se manifestará en ese apoyo en esa alegría que van a encontrar en ese respaldo que van a encontrar en su pareja si están viviendo un una situación complicada o un poco difícil en otros ámbitos de tu vida pero de todas todas veo que el tema amoroso trae para ti muchas satisfacciones y cosas que hoy te están generando tristeza y lágrimas gracias a dios el amor va a ser ese bálsamo que te va a ayudar a superar muchas de estas vicisitudes ok vamos a ver ahora escorpio en el tema económico y laboral que tienen que decir estas cartas para ti antes de pasar de lleno al tema del amor vamos a ver escorpio ok escorpio veo que vienen días bastante movidos veo mucho trabajo mucho esfuerzo de tu parte e incluso a lo mejor si trabajas por guardia te va a tocar retoblar guardia o te sientes como a lo mejor no se trata de un esfuerzo físico sino una carga emocional como muy estresado te veo como incluso te recomiendo que cuides todo lo que tiene que ver con tu espalda con tu espalda espalda baja dolores de cadera porque sobre todo si levantas peso o trabajas mucho tiempo sentado o sentada porque siento que esto te puede estar pasando factura pero gracias a dios si veo que hay mucho trabajo puede haber mucho estrés pero aquí hay una propuesta que llega en recompensación como una recompensa esta propuesta llega a tu vida debido o gracias a un esfuerzo que estás haciendo que hiciste en tu pasado con algún trabajo alguna persona te puede estar recomendando pero ahora comienzas a ver los frutos de tu esfuerzo esta carta del caballo de copas anuncia la llegada de nuevas propuestas y sobre todo van a ser nuevas propuestas en plural pero hay una en particular que va a ser con la que te vas a sentir identificado con la que sientes que este es el paso esto era lo que yo es tanto estaba esperando y veo incluso que hay una etapa como que de bienestar de dicha de satisfacción de tranquilidad de lo logré lo conseguí al fin llegó al fin se dio al fin me llamaron al fin se concretó al fin me ascendieron no lo sé pero aquí hay algo que se va a estar dando y esto llega a partir de una propuesta algo nuevo así que te digo no tengas miedo o no temas a los desafíos yo sé que esto está de más decírtelo escorpio pero esta carta me dice que va a llegar una propuesta va a llegar algo una oferta incluso esto puede tratarse podría llegar hasta por la puerta del tema amoroso a lo mejor alguien importante que o alguien que fue importante para ti o tu pareja actual puede estar abriéndote los caminos presentándote a alguien o a lo mejor dándote te decía que va a ser un pilar fundamental en los próximos días esta persona de alguna u otra manera puede estar influyendo a que superes o a que evoluciones en la parte económica en la parte profesional o en la parte laboral sea lo que sea que te estés dedicando pero veo que no solamente en la parte emocional sino que en la parte económica y en la parte laboral veo también nuevas oportunidades y una sensación te lo repito una sensación de bienestar de un deseo cumplido que se va a manifestar en los próximos días para ti ahora sí escorpio vamos a pasar de lleno al tema amoroso que aprovecho para decirte que está público el horóscopo especial del amor en el mes o para el mes de junio acá en mi canal en la cajita de descripciones te voy a dejar un enlace para que vayas directo y escuches el de tu signo una vez termines con estas predicciones de la semana así puedes tener una idea mucho más clara o precisa de qué trae para ti junio en temas del corazón vamos a comenzar ahora hablando precisamente del tema del amor escorpio primero con las personas que tienen pareja para luego ir con los solteros vamos a ver escorpio que tienen que decir estas cartas para ti ok veo que muchas cosas que estaban detenidas ahora comienzan a dar señales de movimiento esto tiene que ver con temas legales firmas documentos y aquí también esta carta del 4 de espadas te invita que revises muy bien recuerda que ahorita con este tránsito de mercurio retrógrado tienes que estar súper pendiente de cosas todo lo que tiene que ver con documentos sobre todo si te estás abriendo a una etapa laboral o esto tiene que ver a lo mejor documentos para un viaje no lo sé pero tienes que revisar muy bien porque se va a estar dando una oportunidad para ti pero esto está esto está atado escorpio escorpio no sé si tú o ustedes como pareja o tu pareja pero está atado a unos documentos a una firma a un proceso legal no sé papeles firmas veo aquí que tienen que revisar muy bien tienen que revisar con detalle no sé si puedes ayudar a tu pareja o tu pareja te ayuda yo reviso los tuyos tú revisas los míos vamos a volverlo a revisar cuando no tengamos sueños no lo sé pero tú tienes que no escatimar en tiempo y en esfuerzo para que le pongas como la lupa a un tema que tiene que ver con unos papeles porque esto puede estar generando te algunos retrasos o es importante que tengas al día cualquier cosa para que puedas aprovechar las oportunidades que se van a presentar para ustedes esto puede ser un crédito para una vivienda o algún plan que ustedes como pareja tengan aquí veo que también gracias a dios hay un tema como esta persona acostada me habla quizá de una enfermedad de unas defensas bajas de cierto limitación que tenían en la parte de la salud y ahora gracias a dios ustedes van a salir de esta situación y se vuelve a nivelar algo quizá algunos valores tenías como las defensas bajas había algo que no estaba funcionando como debía en la parte de la salud veo que esto va a estar mejorando también bastante así que recuerda el tema legal que te comentaba porque de eso va a depender que aproveches al máximo las oportunidades que se van a estar presentando para ti ok ahora vamos con las personas que están solteras vamos a ver qué tienen que decir estas cartas para escorpio en el tema amoroso y aquí ya salió tu primera carta mira definitivamente escorpio tú estás pasando o tengo que decirte que hay días en los que tú vas a sentir que todo te está saliendo mal que de hecho yo no soy muy de estas energías pero creo que es la segunda vez que te lo digo en las lecturas hay una energía en el entorno que no me gusta para nada hay una persona como envidiosa a alguien que a lo mejor no es que te tiene un trabajo montado pero tiene una energía tan pesada tan dañina tan tóxica que no sé es como que si te estuviese limitando y cuidado es más escorpio cuidado con algo que te entregan en la calle cuidado con un obsequio que te hacen hay o algo que tú encuentras en la calle no lo sé pero algo que tiene que ver no sé alguien algo usado algo que fue de otra persona esto trae unas energías terribles para ti así que no aceptes o papelitos cosas que te estrenen fichas volantes cosas que te entreguen en la calle deshazte de estas cosas porque puede ser a lo mejor no un tema espiritual no es algo que hay le echaron una cosa a esto puede ser recuerda que hay muchas modalidades de estafar de engañar incluso hasta de de productos químicos que pueden estar aplicándole a estas cosas así que no recibas nada regalado en la calle ni tómalo revísalo huélelo para nada cuidado con esto en los próximos días escorpio a lo mejor esto tuvieras no tiene nada que ver con el amor pero es algo que estoy viendo aquí y aprovecho de decírtelo aquí también revisa muy bien con favores que te están haciendo hay alguien que se está acercando a tu vida a lo mejor con un tema amoroso con una propuesta amorosa y alguien que sí que viene a darte como cierto apoyo en la parte económica pero esta persona no sé es como que si te limitar es como que te absorbiera tus energías puede ser incluso alguien un poco mayor que tú pero que económicamente está muy bien y si viene con la disposición de ayudarte pero veo que a la larga no sé estas personas casadas comprometidas o que sencillamente se trata como que de un intercambio entre un tema económico y un tema sexual revisa muy bien esto porque veo que puedes estar saliendo desfavorecido en esta negociación que no te conviene para nada revisa muy bien que para qué esas personas están acercando a ti porque veo que hay un interés aquí como económico sexual que no me gusta mucho pero por otro lado tengo que decirte escorpio que veo una excelente energía para ti aquí hay un viaje que se va a dar o hay una persona de otro sitio que no sé si a través de las redes o tú lo vas a conocer pero hay como una energía de sanación de liberación te comentaba que aquí muchas tristezas gracias a dios vas a despedirte de una etapa amarga de una etapa de tristeza de desilusión de fracasos de incertidumbre de tropezarte con las personas que no son esta carta del sol te dice hay algo bonito hay un florecimiento hay algo una reconciliación después de tantos tropiezos de tantas veces que no funcionó aquí ahora finalmente la vida te dice sí a algo que tú deseas esto puede ser incluso la llegada de una persona a tu vida pero antes de eso yo sí veo como algunos tropiezos y no me refiero a siete meses de otra vez de soledad no veo que quizá una semana un mes para algunos viene como esta energía en la que tú sientes que las cosas no se están dando como tú quieres o a lo mejor esto ya lo viviste ya viviste las pruebas que tenías que vivir y para muchos se trata de algo que llega en estos próximos días pero déjame decirte que aquí sale el sol al final del túnel después de todas esas pruebas después de todas esas lágrimas y esas personas equivocadas ahora te repito la vida te va a decir sí a eso que tú tantos deseas y esas lágrimas esas tristezas todo ese amor que tuviste y no recibiste en su momento ahora la vida te lo va a recompensar en grande en salud en amor en abundancia en felicidad porque este sol viene a iluminar muchas áreas de tu vida no solamente el tema amoroso ok escorpio ahora para cerrar tu lectura voy a sacar una de estas cartas que te van a permitir tener una guía un consejo una recomendación una respuesta a algo que te puede estar generando dudas o incertidumbre vamos a ver fíjate aquí ya sale tu carta esta es la carta del ermitaño y esta es una carta que dice que a veces no vamos a tener la respuesta en el tiempo que queremos y necesitamos aislarnos o que una persona se aísle un poco y que nos dé espacio para saber realmente qué es lo que tenemos que hacer te decía que aquí hay cambios importantes que van a llegar a tu vida pero no en el tiempo que tú quieres este sol sería espectacular que hubiese salido antes pero salió en el momento que tenía que salir y justamente para cerrar tu lectura y esto quiere decir que antes de que eso ese sol se materialice en tu vida ese deseo eso que tú tanto deseas que tanto has soñado antes de que eso se materialice haya algunas pruebas o sencillamente un tiempo que tiene que transcurrir te repito no se trata de siete meses ni siete años se trata en la medida en la que esté nuestra energía en la medida en que hagamos los cambios que tenemos que hacer que tengamos la disposición para abrirnos a lo nuevo también pero esta carta del ermitaño te dice no le temas al tiempo no le temas a la soledad porque hay algo importante que se va a dar para ti y todo esto que está sucediendo no está sucediendo por porque por casualidad porque yo me voy a quedar solo porque me voy a quedar sola porque no me van a llamar del trabajo porque no se va a dar esto que yo tanto deseo o no va a llegar ese amor no esta carta del ermitaño te dice confía porque todo va a llegar en el momento en el que tenga que llegar y esta carta del sol también te anuncia que esos cambios no están tan lejos como tú a lo mejor estás pensando así que este que esta carta del ermitaño si tiene que dar darte entre un sí y uno te dice que sí pero no cuando tú quieras sino en el momento en el que tiene que llegar pero te da la garantía de que vas a tener la claridad y vas a tener la respuesta que has estado buscando escorpio espero que te haya gustado esta lectura si aún no lo has hecho eres bienvenida bienvenido a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones y si te gustó este vídeo dale me gusta o déjamelo saber acá en los comentarios que tengas una bonita semana escorpio